El final de los tiempos llegó y vaya literal el final de los tiempos pero del 26 de diciembre caray me sorprenden que creen que pasó recuerdan esta cartelera que yo sé que ya te platiqué resulta ser que al parecer estuvo maldita tuvo mala suerte no sabemos que rayos pasó esta cartelera hizo mucho ruido precisamente por lo que prometía tener a varios luchadores de lucha libre triple A entre otros que podrían perder ya sea máscara o cabellera pero honestamente la gente se dejó ir desde un inicio por una máscara a caer incluso el propio Elapar dijo me voy a dejar perder para llegar contra Blue Demon Junior después de una rivalidad que quedó inconclusa en la triple manía regia y aquí será el momento del final de los tiempos todo esto lamentablemente se vio muy manchado por una situación en carretera había un parón o no sé cómo quieras llamarlo pero se sabía que un problema estaba sucediendo Elapar reportó que desde las 2 de la tarde estaba intentando llegar al lugar donde se iba a vivir esta cartelera pero que no pudo hacerse como se tenía planeado obviamente si llegaron muchos luchadores y no estoy mal creo que llegaron todos al final del día pero esto hizo que se retrasara y que fuera una cartelera muy longeva no se llenó pero aún así creo que si el morbo resultó ser efectivo para lo que se supone se iba a vender hay que mencionar que las predicciones eran Carta Brava Junior o Mochacota Junior iba a perder su glorio Sacabellera a pesar de que estaba pagano honestamente el no poder del norte era el favorito para perder y así sucedió yo en su momento te platicaba por qué esto no me gustaba porque prácticamente una vez iniciaba la rivalidad entre el no poder del norte contra la nueva generación dinamita honestamente hay cierto sector del público que los quiere ver enfrentarse en lucha de apuestas y honestamente esto pierde mucho el valor no se sabe si van a llegar a ese punto pero al final de cuentas ya está ese cartucho quemado independientemente de lo que te platico Mochacota Junior derrota a Carta Brava Junior y lo rapa con esto viviendo uno de los movimientos más extraños dentro del circuito independiente que tal vez hace años no trascendería pero que en este momento si lo hace benditas redes sociales el final de los tiempos llegó y el final del día fue intrascendente o mejor dicho no trascendió como muchos esperaban que trascendiera creo que circuló más la noticia de que estaban atorados en carretera que en lo que esta función realmente estuvo atrapando el interés de la gente en esa noche es cierto que por algunos grupos y por algunas personas se sabe los resultados y se sabe que hubo mucho tiempo de espera pero bueno al final del día yo cumplo con traerte comentarios de lo que en su momento te platiqué ¿Tú que opinas del final de los tiempos? ¿Te gusta el resultado? Carta Brava Junior perdió su valiosa cabellera y esta es una imagen que comprueba que si se rapó déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo otro de los acontecimientos que sucedieron precisamente el 25 de diciembre una fecha muy solicitada hubo muchas funciones no te voy a hablar de todas aunque si te voy a hablar de un par que yo creo que son más importantes que otras Pentagon Junior Penta el 0M se corona como nuevo campeón mundial de Robles Patron Promotions o bueno en este momento Robles Promotions Pentagon Junior sale avante y veremos como culmina esta historia sabemos que Robles de alguna manera tiene alguna relación indirecta con AAA se supone que Big Mami había dejado la empresa para estar con Robles pero después que siempre no que sigue en AAA y trabaja con Robles y bueno pareciera ser que otros elementos que también están en AAA pueden salir muy beneficiados de lo que se supone es esta relación indirecta ya hasta el Consejo Mundial de Lucha Libre está dejando ir a su talento no luchadores precisamente pero bueno se dio a conocer que una de sus edecanas muy importantes ya hasta está en Robles historia para otro video tal vez Pentagon Junior Penta el 0M logra tener otro título hasta el momento no se ha logrado consagrar como mega campeón de su casa su hermano ya lo hizo pero él no puede hacerlo creo que el 0Miedo debería tener miedo de nunca ser campeón dentro de Lucha Libre AAA pero bueno al final del día tú que opinas de que Pentagon Junior Penta 0M sume este título a esa cintura déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo vaya tragedia honestamente estuvimos a punto de experimentar una tragedia que iba a explotar en polémica y que iba a ser incongruente con lo que se supone es el término serio y estable no voy a hablar de este tema hasta que vi la gravedad de la situación en cómo pudo acabar y es que aunque pareciera ser que no el tema de Travis Banks es un tema que ya ha estado avanzando pareciera ser más de manera interna que de manera externa ¿a qué me refiero? no hay campaña de medios, no hay campaña de Vivitubers ni siquiera hay campaña de personas que se supone hacen lo correcto en espacios como YouTube se sabe que Travis Banks está intentando revivir su carrera se sabe cuál es su pasado y el por qué fue despedido de WWE pero esto no ha sido impedimento para que lo veas activo de alguna manera el giro inesperado se dio cuando se anuncia para el próximo 28 de diciembre o se hace mañana en una función de arena coliseo de Guadalajara caray me sorprendes consejo cómo se dio esta situación y aunque hay administraciones diferentes y aunque ya se enmendó este problema he de decir que honestamente ya es la segunda ocasión que se podría vincular el nombre e imagen de Travis Banks con el logotipo repito con el logotipo del Consejo Mundial de Lucha Libre en primera instancia en la Cueva del Dragón donde Rocky Marvin debutó con este personaje o que mejor dicho lo vista activo después de estar en tripla por muchos años él estuvo alternando con Travis Banks y en esa cartelera de Cueva del Dragón se vendía el nombre de Travis Banks y se vendía luchadores que pertenecieron a WWE Triple y Consejo Mundial de Lucha Libre aunque no lo creas esto puede afectar puede tener una pequeña mancha y aunque fue algo en el sector independiente más independiente que nada es decir que ahorita sale a la luz porque en esa cartelera estuvo nada más y nada menos que el propio virus ¿y a qué me refiero con esto? ¿recuerdas que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene cierta política para no participar con luchadores de Lucha Libre Triple A o incluso con luchadores que en su momento pudieron tener algunos problemas? la verdad es que esta podría ser otra situación donde el Consejo tuvo que intervenir para que uno de sus elementos virus no estuviera involucrado con el nombre Travis Banks pero creo que se les fue del radar independientemente de esto esta función del 28 de diciembre que fue anunciada y que fue bajada como a las 3 horas realmente estuvo a punto de suceder y mira nada más contra quienes se iba a enfrentar ya que Travis Banks había sido anunciado junto a Mephisto y a Verno y una vez sale en la cartelera vemos ¡rayos! estuvimos a punto de ver una gran tragedia porque esto hubiera explotado como no tienes una idea en aspecto mediático Travis Banks junto a una empresa que este año le dio mucha plusvalía si lo queremos etiquetar de alguna manera ridícula pero cierta le dio mucho peso vaya a la división femenina dentro de su empresa como en ningún otro año imagínate nada más como hubiera acabado esta historia y repito son administraciones diferentes y el problema ya se solucionó pero esta al ser la segunda ocasión que se vincula a Travis Banks con el logotipo del consejo realmente refleja que hay que prestar más atención y creo que ese tipo de comunicados deberían de tomárselos más en serio de manera interna porque ya son muchas empresas que lo están bajando del barco y posiblemente después de que el consejo mundial de lucha libre de manera indirecta lo bajara de ese barco de arena coliseo de Guadalajara ¡creme! este ruido va a sonar mucho más y Travis Banks va a tener puertas más cerradas que nunca ya lo vimos con Bandido Jim ya lo vimos con Mexa Wrestling lo vimos con Kao lo estamos viendo con Consejo entre otras empresas la verdad es que hay que seguir pendiente de la historia de Travis Banks en México porque sin duda pareciera ser que era una broma del día de los inocentes una broma adelantada pero no era algo tangible y eso te lo explico porque me percaté que muchos no encontraron el hilo de cómo sucedió todo esto yo lo publiqué en mis redes y como te repito no iba a hacer un video hasta que vi la gravedad del asunto en la cual podía acabar la historia sucedió así anuncian a Travis junto a Mephisto y a Berno después se baja lo que es la publicación y después anuncian que el sustituto es Black Warrior como si Travis nunca hubiera sido anunciado y mucha gente piensa que Black Warrior es el primero para después ser sustituido por Travis e incluso piensan que es un cartel falso y no la historia se estuvo dando tal cual te la narré al final del día enhorabuena para quienes se hayan percatado de esto y lo enmendaron y repito la historia que bueno que terminó así ¿tú qué opinas de toda esta situación? seguimos con temas del consejo y es que al parecer independientemente de esa tragedia se están autorregulando o autocensurando resulta ser que el término NWA está siendo eliminado tal vez por el momento de toda publicación y toda difusión que ellos puedan lograr o querer hacer esto lo vimos cuando a vernos iba a enfrentar a Místico que de eso te tengo que abrir otro tema más adelante pero lo curioso es que ese término está siendo radicado de toda difusión y todo producto del consejo y no entiendo el por qué tengo una teoría pero desde este momento te aclaro que la marca National Wrestling Alliance NWA pertenece a Consejo Mundial de Lucha Libre ellos se utilizan para sintetizarlo como simplemente NWA pero por qué pudieran estar quitándolo de sus marcas porque en este momento hay un torneo en el sector independiente con promociones Sánchez donde se está vendiendo la eliminatoria por los títulos de NWA México que el máximo representante y el dueño aparentemente es nada más y nada menos que Blue Demon Jr entonces por qué Consejo Mundial de Lucha Libre tendría que estar eliminando un término que le pertenece la respuesta más sencilla y más obvia es para no querer darle publicidad a la marca NWA México ni tampoco a Blue Demon Jr que últimamente pareciera que ya no están polémicas pero una vez que acusa a su ex esposa de que está vendiendo productos con su imagen que no son oficiales prácticamente confirma que hay una historia turbia detrás de la imagen de Blue Demon Jr en este momento entonces Consejo Mundial de Lucha Libre desde mi perspectiva está haciendo un movimiento inteligente la marca me pertenece pero no tiene la necesidad de promocionar NWA México ni siquiera eventos independientes y mucho menos a Blue Demon Jr hay que ver cómo culmina esta historia y hay que ver si también esta situación no se debe a que ya se inició un proceso legal cualquier información que se filtre o que se dé a conocer yo te la voy a estar dando a conocer por otra parte cerrando este video de información candente el robo de la arena México señores así como lo escuchas y así como te lo platico toda esta historia se estuvo viviendo en el viernes espectacular o mejor dicho sábado espectacular del 25 de diciembre dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y es que esa historia ese storyline se vivió así habernos fue robado por Místico tajantemente de Mexican Screech Up de Arena México Screech Up o como quieras llamarlo se vivió ya que en ese encuentro titular donde Averno buscaba el título de la NW histórico que tiene Místico después de en varias ocasiones Místico tajantemente rendirse y borrar al referee con un si me estoy rindiendo pero no me rindo a la vez mi querido Edgar concluyó en que Místico retuviera el título de la NWA que recordemos que NWA en este momento sale sobrando y porque te mencioné esta historia porque esa fue la historia que la propia narrativa te quiso colocar hechicero haciendo un excelente trabajo mencionó este término es un robo y literal lo fue porque en un momento Místico si se rindió sin necesidad de tocar cuerda y sin necesidad de negar esa misma rendición por lo que en ese momento el referee tuvo que haberle dado la victoria a Berno y coronarlo como nuevo campeón histórico no se hizo así y al final ya lo conocemos a Berno agradeciendo a Místico y reconociendo que la arena México es su casa la verdad esas son patrañas fue el robo de la arena México el robo navideño lo que me interesa ver después de esta historia de robo repito esta historia de robo es como van a seguir la rivalidad entre Místico contra a Berno la pausarán por un momento seguirá vigente en el ambiente independiente pero no en el producto principal el cual es viernes espectacular de Consejo Mundial de Lucha Libre no lo sé pero muchos tomaron esta decisión como inteligente debido a que la lucha de apuestas si se va a dar pero está más lejana que nunca y ese cambio de título tiene más sentido cuando la lucha de apuestas prácticamente esté a un mes o a seis meses de ya haberse concretado yo sigo insistiendo el escenario perfecto es 89 o hasta 90 aniversario pero en este momento lo que hay que platicar es que un averno está totalmente motivado un místico no tanto sigue estando en su zona de confort pero la historia honestamente a mí me agradó y así la compro el robo de la arena México el robo del místico averno tú que opinas de esta situación te leo en la caja de comentarios por el momento y sin más que decir yo me despido de todos ustedes mandándoles un gran abrazo del tamaño de super porque mi nombre es Wilabon Hardy y claramente estás en tu canal producción de lucha vlogs recuerda suscríbete comparte y deja tu poderoso like en este video únete a mis redes sociales las cuales están apareciendo en pantalla que viva el mundo que viva la lucha libre mi nuevo canal de youtube el link está aquí en la parte de abajo sin más que decir por este instante yo sensual y sigilosamente me despido muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!